Parece una película de aventuras, pero es la pura realidad. Muy cerca de Algeciras, en Cádiz, permanece hundido desde hace tres siglos... ...un barco de guerra, que bien pudiera ser uno de estos, de la Armada Británica. Una fuerte tempestad acabó con sus días cuando transportaba dinero... ...para ayudar al duque de Saboya, que en aquella época... ...estaba en guerra con el rey francés Luis XIV. En concreto, la friolera de cuatro millones y medio de euros en oro. Muchas veces ha intentado el gobierno británico encontrar esta embarcación... ...pero hasta ahora no ha contado con los permisos necesarios. Contrató hace unos años los servicios de una empresa norteamericana, Odisei... ...que se dedica a la nada fácil tarea de encontrar tesoros. Más de una vez, las autoridades españolas tuvieron que expulsar de nuestras aguas... ...sus barcos, porque intentaban encontrar el SACSES de forma ilegal... ...y ya sabéis que eso es un delito de expolio de restos arqueológicos. Los gaditanos incluso llegaron a manifestarse contra este tipo de robos... ...ya que son muy frecuentes en su bahía, que alberga en sus profundidades... ...muchos navíos hundidos a lo largo de la historia. Ahora los gobiernos español y británico se han puesto de acuerdo por fin... ...y arqueólogos españoles acompañarán la expedición... ...para asegurarse de que no se llevan lo que no deben. Pero sabed que cuando encuentren el tesoro, se lo quedarán los ingleses... ...se son legítimos propietarios según la ley internacional.